Noche de eliminación. Bienvenidos. Abrázame muy fuerte. Producción de Salvador Mejía Alejandre. ¡Ve a casa de Margarita! No sé, no debe tardar. Esta mujer más hermosa del mundo, ¿ah? No puedo más. No puedo más. Siempre te amaré. Producción de Juan Osorio. Ya no me asustan tus amenazas, linda. La policía ya sabe quién eres. Y te van a encerrar, ¿no? Te amo. ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Por favor, quítalo! ¡Quítalo! Locura de amor. Producción de Roberto Gómez Fernández. Ya me prometió mil veces que me va a hacer la mujer más feliz del mundo, pero nada, es inmaduro. ¿No te importa, Mauro? Claro que sí, pero no le voy a estar rogando. Primero, muerta. Lo que tengo que hacer es conocer más chavos, porque bien dicen que un clavo se hace rogando. Mire, señora, a mí no me va a humillar como lo hizo con mi hija. ¡Quítalo, eh! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! Carita de Ángel. Producción de Nicandro Díaz González. Mamita, ahora que el doctor Fabioso va a operar a rotilo, él se potra bien. Queridas alumnas de nuestro bien amado colegio Reina de América. ¿Qué onda, Juárez? No dejas planchar oreja. Cuando estoy tan cerquita de ti, siento que nada menos me puede pasar. Dulce María, a los seis años no puedes haber pecado tanto como para hacer una lista. Ramona, producción de Luz y Orozco. Este hogar es tuyo, Felipe, no de ella. De ella no. Felipe. Mamá. Mamá. ¿Qué onda, Juárez? A continuación, conoceremos los resultados de tus votaciones. Conocemos a continuación a las tres telenovelas finalistas. ¡Túperas! ¡Gracias!